La audiencia de ayer en tribunal, los jueces nos dijeron que por unanimidad habían permitido que ingresen tres testimonios, digamos, de organizaciones querellas. La Universidad Nacional de La Pampa, el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos y el Partido Comunista de La Pampa. La dictadura y el conocimiento tuvo una finalidad para impactar en el futuro y varias organizaciones sufren en el hoy el impacto que tuvo sobre sus militantes, sobre la sociedad, sobre la estigmatización. Si, por ejemplo, pensamos en el Partido Comunista, aún no la estigmatización que generó el proceso dictatorial, digamos, impacta en el hoy la comunicación de que parece ser que ser comunista o socialista es una cuestión de sembrar el odio, el terror. Distinto es el caso del Movimiento Popular Pampeano de Derechos Humanos, que no preexistía al golpe, fue fundado en el 83, pero si bien fue fundado en el 83, fue fundado producto de una búsqueda de justicia y de aparición de desaparecidos pampeanos. Y el impacto en la Universidad Nacional de La Pampa, sabemos que hubo muchos profesores, profesoras sesanteadas, perseguidos, perseguidas, pero ¿cuál es el impacto que tuvo todo ese hecho militar, la dictadura, y que repercute aún en el día de hoy? Bueno, en la Universidad Nacional de La Pampa nosotros tenemos que recordar que fue un lugar clave de disputa, incluso antes del golpe militar, en el año 75, primero con las luchas de la nacionalización de la universidad, digamos, la presidencialización, y después también con la toma de la universidad, de la UTN, que en esos hechos, no solamente que fueron secuestrados, sino también que fueron un poco una disputa con la triple A de aquel entonces. También, por otro lado, se da la destrucción del centro de estudios regionales, que buscaba un desarrollo de la provincia. Entonces, estratégicamente, la dictadura buscó destruir la posibilidad de un desarrollo regional y un pensamiento regional. Que de hecho, digo, ese centro nunca más volvió a ser lo que fue en la época. Exactamente. Ni con sus bases, ni sus objetivos, sí. Exactamente, por eso es necesario que se revea en perspectiva, en el hoy, en el presente, cómo la dictadura vino a sentar bases, y muchas de ellas todavía no se pudieron deconstruir. ¿Cuándo va a ser la declaración, tanto del Partido Comunista, como del Movimiento Papeano por los Derechos Humanos, y de la Universidad Nacional de La Pampa? Está estipulada para el día 22. Imagino que, digo, que todo esto, la decisión que tomaron los jueces, más esta nueva situación de nuevos testigos, representa todo un alivio, tanto para las organizaciones que están acompañando, como para las víctimas. Sí, sí, por supuesto. Esta es una primera batalla ganada, que realmente la querella ha trabajado mucho para esto, igual que la Fiscalía, han trabajado mucho para lograr estas definiciones del tribunal. ¡Gracias!